la pregunta es cómo funciona la carga masiva en el talent en este ejemplo aquí en el balk loadExample vamos a usar específicamente el tdbOutputBalkExec entonces para esto vamos a talent open studio y yo te voy a mostrar aquí el ejemplo que tengo el balk loadExample que hacemos aquí primero establecemos la conexión a la base de datos creamos la tabla vacía luego creamos datos y lo insertamos en esta tabla y luego en el último paso cerramos la conexión a la base de datos y borramos el archivo que también estamos creando en realidad aquí en un paso bien si te recomiendo que lo creas desde el principio puedes hacerlo duplicando este connection example y ahí ya vas a tener esta parte y esta parte y luego vas a añadirle aquí esto y lo de en medio bien lo que estoy haciendo aquí te voy a mostrar aparte del pre-drop y el post-drop vamos a usar aquí un create table para crear una tabla que tiene su nombre aquí en una variable de contexto te lo voy a mostrar aquí aquí vamos a crear una tabla que se llama balk endemo y esta tabla obviamente tiene un pequeño esquema para con a partir de esto crear la tabla de este talent con esos cuatro columnas number text en date y flag y con estos tipos de datos este esquema lo puedes copiar y usarlo en un row generator pegarlo aquí este esquema para luego usar las respectivas funciones para crear los datos bien ahora te voy a mostrar qué datos está creando esa componente para el número para el number estoy usando la función numeric.sequence con sus parámetros que tienen por defecto luego los otros tres lo he escogido aquí esto vacío para poner yo mismo unos cuantos valores aquí por ejemplo en el text puedes ver si vas aquí si voy aquí a value que añadido simplemente algunos algunos valores que son separados por coma y cada uno incluido en comillas dobles como este por ejemplo vamos a ponerle un test bien lo mismo como el text para una fecha un date aquí en la siguiente columna y para la columna fleck simplemente que talent escoja entre true y false y que genera aquí cien mil líneas de datos también en java se puede escribir así para ver mejor qué número en realidad es así que le voy a hacer clic en ok y luego pasamos estos datos a esta componente el db output bulk exec aquí en este mismo componente no usamos no podemos usar en la conexión pero ese componente en realidad hace dos cosas y por eso también luego tenemos aquí la necesidad o la opción por lo menos de borrar el archivo después porque primero crea un archivo local que es este aquí en mi tempdir va a crear un bikefile.txt y este archivo luego se va a cargar a la base de datos con los parámetros de la conexión que tenemos aquí y el respectivo esquema que le llega por el robo 2 que está aquí ya conectado bien ahora para ver el resultado vamos a ejecutar el proceso a ver que todavía no funciona completo porque también aquí he insertado una pequeña nota que ya marca esto que necesitamos para que funcione en la carga masiva en por ejemplo mysql también en muchas otras bases de datos necesitamos habilitar ciertas cosas aquí en mysql es un parámetro que se llama local in file a nivel global tiene que estar puesto a true vamos a ver ahora aquí en mi consola que sí ya se creó la tabla pero no se creó este no está puesto este parámetro así que lo vamos a hacer y ahora estamos el proceso de nuevo lo podemos ejecutar de nuevo sin problema porque aquí he definido como table action drop table if exists and create solo por el ejemplo y aquí tenemos ya ahora otra vez o todavía la tabla como quiera decirlo ahora tal vez aquí tenía en los últimos queries el select const este disco funback demo vemos que también son 100.000 líneas y podemos ver una pequeña parte de esos datos usando aquí ese query con un limit por ejemplo del 11 hasta el 30 son estos datos y también se ve que son datos que nosotros hemos puesto porque aquí aparece ahora el test y el flag por ejemplo el true y el false se convierte en un binary si no me equivoco en mysql y así de fácil es cómo funciona la carga masiva y aquí está en tal y hay un pequeño último punto tal vez en algunas ocasiones también quieres hacer hacer un append a este archivo y de diferentes procesos escribir al mismo archivo también es posible en tal leng usando estos dos componentes que ves aquí en vez de esta porque aquí el output bulk no hace nada más que crear un archivo específico para ser cargado a la base de datos usando el mecanismo de carga masiva o sea aquí solo creamos en realidad un archivo y el tv bulk exec luego solo agarra un archivo que ya está ahí para cargarlo a cierta tabla y esa es la segunda respuesta a cómo funciona la carga masiva en Talent